La asesora del área energética del partido Frente Huazú cuestionó que el documento firmado por el embajador del Brasil, Carlos Simas Magaláes, que reconoce la decisión de Paraguay de dejar sin efecto el acta bilateral, represente también un compromiso de establecer un cronograma de contratación de la potencia de Itaipú por un plazo de tres años, cuando debería fijarse cada año. ¿Qué dice también esa nueva acta bilateral? Que van a volver a reunirse para definir la contratación de potencia y ahí la parte con la que yo no estoy de acuerdo de esa segunda acta es que ellos hablan otra vez de los tres años de contratación. ¿Por qué? Porque siempre Paraguay y Brasil han acordado solamente por un año y ese fue uno de los cuestionamientos que tuvimos al acta original. Y ahora en esta nueva acta donde anulan la anterior vuelven a decir que van a analizar la contratación por tres años. De nuevo es un compromiso, no es todavía un hecho consumado, ¿verdad? Y en la negociación lo que hay que apuntar es que sea nuevamente por este 2019-2020 y no por hasta el 2022. A medida que en cualquier sector que uno analice a largo plazo, a medida que analiza más a largo plazo, más posibilidad de cometer errores tiene, ¿verdad? Y apenas con ese 6% de margen que daba el acta original sería un problema que ahora queda por suerte sin efecto también. Dijo que el documento que buscaba mostrar que efectivamente se anuló el acuerdo Ande-Eletrobras termina obligando al Estado paraguayo a asumir un compromiso que puede atentar contra los intereses de la República.